Poema, La Palabra de Dios, Fuente de Verdad y de Cultura La Palabra de Dios, Fuente de Verdad y Cultura Un tesoro infinito que en las Escrituras se encierra Ilumina nuestra senda en la vida y la aventura Y nos guía por el camino que al conocimiento nos acerca En sus páginas sagradas se revela el misterio De la creación del mundo y el amor del Creador Un relato sublime que enriquece el alma y el pensamiento En el corazón humano siembra la semilla del amor La Biblia nos enseña la historia de la humanidad De profetas y reyes, de héroes y mártires de fe De Jesucristo el Salvador, Fuente de Eternidad Que en su vida y obra la verdad y la cultura podemos hoy ver Con sabiduría y humildad en la Palabra nos sumergimos Para descubrir el legado siglo de inspiración divina En cada versículo, en cada historia nos nutrimos De la verdad y la cultura que en su mensaje se afina La Palabra de Dios trasciende lenguajes y fronteras Y en cada pueblo, en cada nación su mensaje se difunde Iluminando la mente y el espíritu como una antorcha certera Que a la verdad y la cultura siempre nos conduce En la oración y el estudio de la Biblia nos apropiamos Y en sus enseñanzas encontramos guía y consuelo En el encuentro con la Palabra nuestro ser transformamos Y en la verdad y la cultura hallamos refugio y anhelo Que nuestras mentes y corazones se abran a la sabiduría Que en la Palabra de Dios resplandece y nos espera Y así en la comunión con la verdad y la cultura día tras día Nuestras almas y espíritus serán fortalecidos en la tierra Dejemos que la Palabra nos moldee y nos enseñe A vivir conforme a la verdad y el amor que nos revela Y en la riqueza de la cultura que en sus páginas se teje Encontramos inspiración y corrección aunque nos duela La Palabra de Dios fuente de verdad y de cultura Es el manantial eterno que al conocimiento nos invita Y en su abrazo sagrado se forja nuestra identidad pura Como hijos del Creador a vivir en la tierra nos facilita Celebremos la Palabra que nos nutre y nos sostiene Y en la verdad y la cultura siempre nos acompaña Que en nuestra vida y obra la voz de Dios siempre reine Como faro de luz para distinguir al diablo y su artimaña Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa online de Enseñanza Bíblica Dominical Que lo transmitimos cada semana desde el corazón del mundo maya Y del país de la eterna primavera Guatemala Es para nosotros un verdadero agrado contar con su amable sintonía Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdés Bienvenido, bienvenida a nuestra lección de esta semana Lección número 12 correspondiente al 21 de mayo del año 2023 Estamos en las últimas lecciones de la unidad número 2 Como estudiar la Biblia Y el tema que nos ocupa esta semana es La Palabra de Dios cita fuentes externas Esperamos que los hayamos ya bendecido con este poema que hemos escuchado Es una bendición ya que esta lección pues establece esta herramienta para transmitir el mensaje de la Palabra de Dios El mensaje de verdad de la Palabra de Dios La verdad central dice En la Biblia se encuentran elementos de la verdad provenientes de fuentes externas Que dan base a las escrituras y las sitúan en una cultura El versículo clave hecho 17-28 Quisiera que me acompañara en una sencilla pero poderosa oración Siempre nos gusta poner este programa Y todo lo que hacemos en las manos de nuestro Dios Así que acompáñenme entonces Si usted no va conduciendo por supuesto Cierre sus ojos ahí por favor y acompáñenme Este ora por mí y oro por usted Padre Celestial Muchas gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente De estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu Palabra Ilumina nuestra mente Señor Danos esa inteligencia Esa iluminación de tu Espíritu Santo Que Él sea nuestro Maestro por excelencia Y que nos enseñe Señor estas verdades bíblicas Estas gemas, estas perlas, estos diamantes Señor que hay en tu Palabra Y que estas verdades Señor de tu Palabra nos liberen Nos hagan libres de todo pensamiento equivocado Señor En el nombre de Jesús Y que podamos ser transformados desde nuestra manera de pensar De hablar y de actuar Yo bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana Que sea conectado con nosotros Señor Este día a este programa En el nombre de Jesús que ya no seamos iguales Y que cada día el carácter de tu Hijo amado Jesucristo Sea impregnado en nosotros En el nombre de Jesús, Amén Nuestro tema dice La Palabra de Dios cita fuentes externas La verdad central en la Biblia Se encuentran elementos de la verdad Provenientes de fuentes externas Que dan base a las Escrituras Y las sitúan en una cultura Por eso decimos que Los textos de las Sagradas Escrituras Debemos de interpretarlos Tomando en cuenta el tiempo en que se escribieron El lugar y la cultura La historia también es muy importante Pero la Palabra de Dios es inmutable Los principios de la Palabra de Dios Son sui generis O sea, se aplica para el día de hoy O sea, nos sirve y nos ayuda a vivir De acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a como Dios quiere que vivamos Como sus hijos En este mundo lleno de tanta maldad De tanto pecado Desde el libro de Génesis Hasta Apocalipsis La Palabra del Señor dice Toda la Escritura No dice solo el Nuevo Testamento O solo el Antiguo Testamento Dice Toda la Escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia Esto es muy importante El versículo clave Hechos Está en Hechos El libro de los Hechos De los Apóstoles Miren, no dice teoría De los Apóstoles Dice Hechos Porque entre el dicho y el hecho Hay mucho trecho Así que ya no digamos Que somos cristianos Que somos hijos de Dios Que hemos nacido de nuevo Ya no lo digamos Demostrémoslo No hay en el templo Aunque hay algunos Que ni siquiera en el templo Demuestran que han nacido de nuevo Con una irreverencia Y falta de respeto A la palabra de Dios Campal Que Dios tenga misericordia De estas personas Donde vamos a demostrar Entonces que somos hijos de Dios Que somos nacidos de nuevo Y que Jesucristo Es nuestro Señor Nuestro Salvador Nuestro Dios Cuando usted y yo Mire Enfrentamos situaciones Difíciles Adversas En nuestro trabajo En la familia En las relaciones Personales Laborales Profesionales Financieras Hay un montón de personas Que con problemas financieros Lo que primero hacen Mire Lo primero que les viene a la mente No es buscar Primeramente El reino de Dios Es su justicia Para que todas esas cosas Sean añadidas Sino que lo que hacen Es ir a comprar La lotería Imagínese usted Será que Si usted y yo Hemos nacido de nuevo Y tenemos alguna situación Económica Difícil Vamos a ir a comprar La lotería Para pegarle al gordo Eso Le desagrada a Dios Mis hermanos Que usted y yo Mire Confiemos en otra cosa Que no sea Su palabra Porque en el vivimos Y nos movemos Y somos Por eso mire A mí me llama la atención Escuchar a muchos reverendos A muchos Y sumistas Licenciados Doctores En teología Que presentan La palabra de Dios Y no los veo Ni siquiera Orando Algunos pues dirán Hermano Pero ellos oran En privado Si pero la oración En comunidad También es muy importante Estudiamos La lección pasada De la lectura Mire De las sagradas escrituras En comunidad También la oración Mis hermanos Cuando uno se entera Que alguien Está orando Por uno Mire Solo con que Sepa uno Que alguien Está orando Por uno Recibe fortaleza Recibe consuelo Recibe guía Recibe iluminación Y eso es muy importante Por eso yo siempre Les digo a ustedes Yo voy a orar Por ustedes Y ustedes oran Por mí Mire Sin Dios Hay un canto Que dice Sin Dios No podremos Caminar Ni una hoja De un árbol Se mueve Si no es Por el poder La misericordia Y el favor De Dios Porque en él Vivimos No vaya A pensar usted Que está vivo Porque usted es pilas Porque usted y yo Somos inteligentes Super dotados No mis hermanos Es la mano de Dios Mire Que nos ha sostenido Hasta este momento El coronavirus Mire Si nos llegó Pues no nos llevó Yo les contaba A los hermanos En la congregación Que cuando a mí Me llegó ese virus No me fui para la cama Me puse a predicar Mire La palabra de Dios Allá En la congregación Y acá En este canal De bendición En este canal Mire Que está transformando Las vidas No solamente A nivel De la palabra De Dios Espiritualmente Sino que también En el área De la salud Y en el área De la economía Así que por Dios Vivimos Por Dios Nos movemos Y por Dios Somos Usted y yo Nos deberíamos De enfocar en eso Ya no en el tener Sino en el ser En el ser Mire Más como Cristo En el ser Humildes Y obedientes Como lo fue Él En el ser Mansos Y humildes En el ser Más que en el hacer Se recuerda Cuando Jesús Llegó a visitar A su amigo Lázaro María Fue el que Le atendió Le escuchó Mire hermana Cuando llegue Su esposo Atiéndalo Cuando llegue Cuando llegue Su pastor A visitarlo Atiéndalo Deje De hacer Lo que está Haciendo Y préstele Atención Prestémosle Atención Mire Dios Ha llegado Ahora A nuestras vidas Con esta palabra Aunque usted Escuche mi voz Yo le pido En el nombre De Jesús Que escuchemos La voz De Dios La voz Del Espíritu Santo Mire Dios Usó hasta Un asna Para hablarle Del profeta Usó Un pez Mire Dios Ha usado Los elementos Naturales Y algunos Animalitos Dice ve a la hormiga Oh perezoso Mire a los perezosos Les pone de ejemplo A las hormigas Dios nos habla Por medio De las hormigas También Por medio De los vientos De los truenos De las circunstancias Difíciles Que podamos Estar viviendo A través De una enfermedad De una situación De problema Ahí Familiar Dios nos está Llamando Mis hermanos A que nos Enfoquemos En el Que ya no Mire andemos Detrás O poniendo Nuestra mirada En las cosas De esta tierra Primeramente Dios debe De ocupar El primer lugar O la preeminencia En nuestras vidas En el nombre De Jesús Como algunos De vuestros Propios poetas También han dicho Porque el linaje Suyo Somos Escríbame Ahí en los comentarios Quien fue El poeta Que dijo Esto Ahí está Mire Registrado En el versículo 28 Del capítulo 17 Del libro De los Hechos Linaje Suyo Somos Si usted No lo sabía Pues ahora Lo sabemos Mire que fue Un Poeta Que dijo Esta frase Está registrada Aquí Porque el linaje Suyo Somos Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Los autores Bíblicos Recurrieron A elementos De la verdad Tomados de fuentes Externas Para sustentar Las escrituras Y ayudar A involucrar A ayudar A involucrar A la cultura Podemos usar Lo que sea Extraído De estos ejemplos Para comunicar Las buenas nuevas De Jesús Al mundo Y también Podemos usar Fuentes Extrabíblicas Como herramientas Para estudiar Y compartir La palabra De Dios Dígame usted Una de las fuentes Que usted usaría Ahora En la actualidad Para compartir Las verdades De la palabra De Dios Tenemos herramientas Mis hermanos Ahí tenemos Los diccionarios Bíblicos Los comentarios Bíblicos Mire Hay que Leer Una Dos O tres Fuentes Bibliográficas Hay que ver Si esa Información Tiene respaldo Bibliográfico Eso es muy Importante Mis hermanos Porque en el Internet Encontramos Un montón De cosas Unas cosas Son buenas Otras No son Tan buenas Unas son Ciertas Y otras No son Tan ciertas Como los Libros Apócrifos Verdad Que no están Dentro del Canon Bíblico Ya vamos a hablar Un poquito Acerca de esto Porque Algunos Libros Que son citados Acá Mire No Se han Incluido En el Canon Bíblico Entonces A menudo Estudiamos La Biblia En un Vacío Olvidando Que aunque Inspirada La palabra De Dios Fue escrita Al mismo Tiempo Y en las Mimas Culturas Que también Se escribieron Otras Obras Que los Escritores Inspirados Por el Espíritu Santo También Citaron Esta lección Analiza Que los Autores Inspirados Por el Espíritu Santo A veces Interactuaron Con otros Documentos Para que el Mensaje Fuera más Claro Para su Audiencia Contemporánea Esto nos Ofrece un Patrón Para relacionarnos Con nuestra Cultura De manera Similar Por ejemplo En la Palabra De Dios En el Libro De Juan Establece Que Jesús Es el Pan De Vida Pero Hay Algunas Culturas Que No Conocen El Pan Entonces Cómo Podemos Hacer Esa Analogía En Estas Culturas Pues Tenemos Que Estudiar Y Ver Que Es El Pan Para Ellos Puede El Pan Puede Ser La Yuca Puede Ser El Llame Entonces No Hay Que Decirles Que Jesús Es El Pan De Vida Hay Que Decirles Que Jesús Es El Llame De Vida O Jesús Vida Mira Es Un Ejemplo Bastante Simple Pero Creo Yo Que Bastante Entendible Entonces Esto Es Algo Muy Importante Los Escritores Y Oradores Bíblicos Al Transmitir La Palabra De Dios Bajo La Inspiración Del Espíritu Santo Ocasionalmente Fueron Fuentes Ocasionalmente Usaron Fuentes Externas A Las Escrituras Para Ser Más Pertinentes A Su Audiencia Y Comunicar La Verdad Aquí Tenemos Mis Hermanos Una Escritura De La Palabra De Dios En El Libro De Josué Capítulo Diez Versículo Seis Al Quince Ahí Tenemos Mire Que Se Cita Este Libro De Hacer El Libro De Hacer No Está Dentro Del Canon Bíblico Pero Ahí Está Citado El Libro De Hacer También Conocido Como El Libro De Justos Es Un Texto Antiguo Que Se Menciona En La Biblia Hebrea Especialmente En El Libro De Josué Y En El Segundo Libro De Samuel Sin Embargo No Se Considera Parte Del Canon Bíblico Y No Se Incluye En La Mayor De Las Biblias Contemporáneas Ahorita Vamos A ver Por Qué El Libro De Hacer Pretende Ser Una Crónica Histórica Que Abarca Josué O sea Podemos Decir O Inferir Que Este Pueblo De Israel Tenía En Sus Manos Este Libro Y Lo Leían Según La Tradición Fue Escrito Por Hacer Un Supuesto Escriba Judío De La Corte Del Rey Daví Sin Embargo No Hay Evidencia Histórica Confiable Que Respalde Esta Afirmación Y La Autoría Y La Fecha De Composición Exacta De Libros Son Desconocidas Mire Esta Es Una De Las Causas Por Las Cuales Los Libros Apócrifos Así Se Le Llaman Incluido Este Que Es Libro De Hacer No Está Dentro Del Cano Bíblico Porque No Hay Una Evidencia Histórica Confiable Que Respalde La Autoría Y La Fecha De Composición Exacta De Este Libro En Cuanto Su Contenido El Libro De Hacer Proporciona Relatos Adicionales Y Detalles Sobre Algunos Eventos Narrados En La Biblia Hebrea Como La Creación De Adán Y Eva La Historia De Caín Y Abel El Diluvio La Vida De Abraham Y Otros Episodios Relacionados Con La Historia Temprana De Israel También Se Dice Que Contiene Himnos Y Poesía Miren Las Sagradas Escrituras Está Lleno De Poesía Desde Libro De Jou Salmos Proverbios Eclesiastes Cantares Es Importante Tener En Cuenta Que Libro De Hacer Es Considerado Un Texto Apócrifo Lo Que Significa Que No Es Reconocido Como Parte De Las Escrituras Canónicas Por Las Tradiciones Religiosas Judías Y Cristianas Aunque Ha Habido Algunas Ediciones Modernas Del Libro Que Se Han Duplicado O Publicado Su Autenticidad Y Precisión Histórica Son Objeto De Debate Y Escepticismo Entre Los Estudiosos En Resumen El Libro De Hacer Es Un Texto Antiguo Que Pretende Ser Una Crónica Histórica De La Narrativa Del Pueblo De Israel Pero No Es Parte Del Canon Bíblico Y Su Autoría Y Fecha De Composición Son Desconocidos Su Contenido Ofrece Relatos Adicionales Y Detalles Sobre Eventos Bíblicos Pero Su Autenticidad Y Precisión Histórica Son Cuestionadas Leamos Entonces Josué Capítulo Diez Aquí Está Esta Narración Y Se Cita A Este Poeta Hacer En El Nombre De Las Tres Divinas Personas Yo Se Lo Lego En La Traducción Lenguaje Actual Josué Libro De Josué Capítulo Diez Versículo Seis Al Catorce Entonces Los Gabaonitas Enviaron A Decir A Josué Que Estaban En El Campamento En Gilgal Vengan Enseguida Y Ayuda Y Ayúden Nos Los Reyes Amorreos Que Viven En Los Cerros Se Han Unido Y Nos Están Atacando No Nos Abandonen Sálven Nos Mira Estas son Citas Del Libro De Hacer Que Se Han Incluido Acá Entonces Josué Salió De Gilgal Con Todo Su Ejército Incluyendo Sus Mejores Tropas Antes De Salir Dios Le había Dicho A Josué Vayan Sin Miedo Porque Yo Les Daré La Victoria No Quedarán Vivo Ninguno De Ellos Mire Que Maravilloso Es Dejarnos Dirigir Por El Señor Por El Espíritu Santo Por Su Palabra Que Es Lámpara A Nuestros Pies A Nuestro Camino Si Usted No Sabe Doble Su Rodilla Dígale Al Señor Espíritu Santo Que Le Ilumine Su Mente Y Que Le Lleve A Ese Pasaje De Las Sagradas Escrituras Que Usted Está Necesitando Para Una Guía Una Dirección En Particular Específica Toda La Noche Josué Y Sus Tropas Marcharon Hacia Gabaón Y Atacaron Por Sorpresa A Los Amorreos Dios Les Hizo Sentir Muchísimo Miedo Cuando Vieron Al Ejército Israelita En Gabaón Mire Las Victorias Que Obtenemos Es Porque Dios Está Con Nosotros Es Como El Cachorro De León Que Se Enfrenta Ahí Mire A Las Llenas O A Los New Y No Ha Visto Que Atrás Está Su Papá Entonces El New O La Hiena Se Aleja Del Cachorro Pero No Por Miedo Al Cachorro Sino Por Miedo Al Papá Del Cachorro Mire Al Rey De La Selva Así Que Usted Y Yo No Estamos Solos Cuando Enfrentemos Mire Ataques Del Enemigo Recordemos Que Con Nosotros Está El Todopoderoso El Señor Dice Yo Voy A Estar Contigo No Te Dejaré Ni Te Desampararé Así Que Usted Y Yo Mire Mis Hermanos Tenemos La Victoria Asegurada Es Más Jesús Ya Obtuvo La Victoria Por Usted Y Por Mí Así Que La Palabra De Señor Dice Que Somos Más Que Vencedores Más Que Victoriosos Mire Porque Estamos Con El Victorioso Toda La Noche Josué Y Sus Tropas Marcharon Hacia Gabaón Y Atacaron Por Sorpresa A Los Amorreos Dios Les Hizo Sentir Muchísimo Miedo Cuando Vieron Al Ejército Israel En Gabaón Así Que Si Usted Y Yo Mire Somos Hijo De Dios Hemos Nacido De Nuevo Y Alguien Nos Está Haciendo La Vida Imposible Mire Y Pongámoslos En Las Manos De Dios A Esas Personas Que Él Es Nuestro Reivindicador Adereza Mesas Delante De Mí En Presencia De Mis Angustiadores No Nos Venguemos Nosotros Mis Hermanos El Señor Dice Mía Es Venganza Yo Pagaré Dice El Señor Así Que Usted Y Mire Estamos Tranquilos El Que Se Mete Con Usted O Conmigo Se Está Metiendo Con Nuestro Dios Y Eso Es Peligroso Y Los Israelitas Mataron A Muchos De Ellos Y Persiguieron A Los Demás Por Las Montañas Hasta Bet Orón Y Aún Hasta Aseca Y Maquedá En El Sur Cuando Bajaban Los Amorreos Por La Cuesta De Bet Orón Para Escapar De Los Israelitas Dios Dejó Caer Sobre Ellos Grandes Piedras De Granizo Esto Ocurrió Por Todo El Camino Hasta Aseca Y El Granizo Mató Más Hombres Que El Ejército Israelita Así Que Usted Y Yo Mire Solo Tenemos que Obedecer A Dios Nada más Él Pelea Por Nosotros Él Pelea Nuestras Batallas Si mi Hermano Pero La Palabra Del Señor Dice Que Tenemos Que Pelear Nuestra Batalla De La Fe Por Supuesto Mis Hermanos Mire Ahí Pegaditos Y Conectados Con La Palabra De Dios Con La Dirección Del Espíritu Santo Porque La Fe Viene Por El Oír Y El Oír La Palabra De Dios Cuando Llegué Ahí Mire La Mentira Del Enemigo Que Usted De Esa Si No Sale Que Ahora Si No Se Levanta Usted Diga El Enemigo Mentiroso Satanás Mentiroso Vete De Aquí Porque Jesús El Victorioso Está Conmigo Yo Soy Más Que Vencedor Y Siete Veces Cae El Justo Y Vuelve A Levantarse El Día En Que Dios Le Dio La Victoria Sobre Los Amorreos Josué Oró A Dios Y Delante De Todos Y Tu Luna Espera En El Valle De A A Y El Sol Le Obedeció Porque Josué Era Un Siervo De Dios Miren Se Mantenía Conectado Con Dios Cuando Usted Y Yo Miren Nos Mantenemos Conectados Con Dios Y Estamos Miren En La Voluntad De Dios Obedecemos Sus Mandamientos Tenemos Ese Temor De Dios En Nuestras Vidas En Nuestro Corazón Donde Sea Que Estemos Aunque Nadie Nos Este Viendo Cuando Usted Y Yo Miren Hablamos Dios Respalda Mis Hermanos Su Palabra Cuando Usted Y Yo Hablamos La Palabra De Dios Sol No Te Muevas Quédate En Gabaón Y Tu Luna Espera En El Valle De Ailón Miren Mis Hermanos Podemos Nosotros También Con La Autoridad Que Dios Nos Ha Dado Hablarle A Las Circunstancias Hablarle Al Problema Hablarle A la Enfermedad Atarlos En El Nombre De Jesús Y Enviarlos Al Abismo Ese Espíritu De Tristeza Miren Se Ata En El Nombre De Jesús Ese Espíritu De 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 Desánimo Ese Espíritu Miren De Tener Ahí De Estar Apocados Mis Hermanos Si no Somos Cualquier Cosa Somos Hijo De Dios Somos Hijo Príncipes Y Las Hermanas Son Princesas Usted Y Yo Tenemos Padre Tenemos Identidad Mis Hermanos No Somos Cualquier Cosa No Le Crea Las Mentiras Al Enemigo Usted Y Yo Mire Tenemos Poder En Nuestra Boca Cuando Hablamos La Bendición Y La Palabra De Dios Cuando Hablamos La Palabra De Dios La Mano De Dios Se Mueve Así Que Mientras Usted Escucha Esta Palabra Miren Mis Hermanos Reciba Bendición Espiritual Material Sanidad Fortaleza Liberación Reciba Guía Reciba Dirección En El Nombre De Jesús Dice La Palabra De Dios Que Mientras Pedro Hablaba La Palabra De Dios El Espíritu Santo Vino Sobre Los Que Estaban Escuchando Con Reverencia Atentamente La Palabra De Dios Mire Como Jesús Le Habla Aquella Tormenta Y le Obedece Acá Vemos a Josué Mire Hablándole Al sol Y a la Luna Le Obedecieron Por supuesto Y el Sol Se detuvo Y la Luna No se Movió Hasta Que Los Israelitas Se Vengaron De Sus Enemigos Ahora No podemos Hacer Eso Mis Hermanos La Venganza Se La Dejamos A Dios Pero Acá Vemos Mire Cómo Cuando Un Hijo De Dios Que Está En Sometimiento A Dios Estamos Viviendo En Voluntad De Dios Estamos Sometidos Mire En Obediencia A su Palabra Sus Principios Tenemos Esa Autoridad Mis Hermanos La Palabra Del Señor Dice Que Jesús Le dio Autoridad A sus Disípulos Usted Y yo Somos Disípulos De Jesús Para Que Para Sanar Mire A los Enfermos Para Liberar A los Cautivos Para Echar Fuera A los Demonios Entonces Mis Hermanos Volvamos Nuevamente A retomar Ese Lugar Que Dios Nos Ha Dado Y Que Cristo Logró Por Usted Y Por Mí En La Cruz Del Calvario Este Programa Está Llegando A Usted Gracias Al Gentil Patrocinio De Consultorio Health Del Helicobacter Pylori Vitíligo Y Prevención Del Cáncer Medicina Homeopática Biológica Biomolecular Regenerativa Sublingual E Inyectada 100% Natural Efectiva Y Sin Efectos Secundarios El Consultorio Del H Pylori Hace Saber Que Nos Hemos Asociado Con La Compañía Life Good Vida Buena Vida Sana Física Y Financieramente Saludable Y Queremos Ayudar A 100 Familias En Cada País Para Que A Su Vez Puedan También Ayudar A Otros A Mejorar Su Salud Física Y Su Economía No Importando El País Donde Vivan Brindamos Un Sistema De Membresía Que Le Permite Adquirir Productos Para El Cuidado Personal Belleza Y Salud Con Una Diferencia Del Hasta 70% De La Competencia Estamos Hablando De Productos De Alta Calidad Al Costo De Fábrica Productos Tales Como El Mejor Café Del Mundo Con 6 Hongos Funcionales Maca Y Té Verde Entre Otros Que Le Ayudan A Bajar De Peso Le Brindan Energía Le Suben Sus Defensas Y Le Desintoxican Su Cuerpo Los Super Batidos Nutricionales De Proteínas A Base De Vegetales Sin Gluten El Super Green Para Mantenerle Su pH Alcalino Y Así Evitar Que Las Células Del Cáncer No Aparezcan Salud Digestiva No Más Estrés El Aceite De CBD Para Niños Inquietos Es decir Con Déficit De Atención Con Hiperactividad Para Esos Dolores Intratables Insomnio Ansiedad Epilepsia Asma Entre Otros La Super Bebida De Frutos Rojos Para Mantener Una Salud Óptima En Su Corazón Sistema Circulatorio La Intimidad Sexual Y Otros Productos Más Que Se Envían Desde Miami Estado De Florida En Estados Unidos A Cualquier País Por Correo Certificado Si Le Interesa Mejorar Su Salud Física Y Su Economía Y También Tiene Ese Espíritu De Emprendimiento Ayuda Al Prójimo Y Dios Le Ha Dicho Que Le Quiere Usar Como Un Canal De Bendición Para Su Familia Comunidad Y Más Allá Esto Es Para Usted Más Adelante Daremos Más Información Detallada De Cosas Ya Que Lo Que Hablamos Atraemos A Nuestra Vida Porque En La Lengua Tenemos El Poder De La Vida Y De La Muerte Acepto Merezco En Cristo Jesús Y Permito La Bendición Del Cielo De Dios Ya Que Toda Dádiva Y Todo Don Perfecto Desciende Del Alto De Nuestro Padre Celestial De Las Luces El Cual Ahora Ilumina Nuestro Entendimiento San Juan 2 También Acepto Merezco En Cristo Jesús Y Permito Toda La Sobre Abundancia De La Tierra De Abraham Isaac Jacob De Israel Del Rey Salomón Riqueza Y Sabiduría Para Hacer Las Riquezas Y Del Rey David En El Nombre De Jesucristo Amén Sigamos Escuchando Este Maravilloso Tema Cuaderno O Agenda Y Lapicero En Mano Entonces Adelante Doctor Valdés Tenemos Mis hermanos Esa Autoridad Usémosla En El Nombre De Jesús Pero Para Que Esa Autoridad Mire Se Pueda Llevar A Cabo Y Se Pueda Ejercer Usted Y Yo Tenemos Que Vivir Bajo Autoridad Porque Ese Es El Problema De Muchos Cristianos El Día De Hoy Aún Hasta Lidres Y Pastores Quieren Ejercer Autoridad Pero Ellos No Respetan La Autoridad Mire Mis Hermanos Eso No Es Posible Si Usted Se Recuerda Cuando El Apóstol Pablo Andaba Predicando Mire Liberando A Los Endemoniados Y Sanando A Los Enfermos Siete Hijos De Un Tal Eseba Mire Vieron Como El Apóstol Pablo Echaba Fuera Los Demonios Vieron Como Aquella Muchacha De Espíritu De Adivinación Mire Fue Liberada Y Ellos Quisieron Hacer Lo Mismo Se Enfrentaron Con Una Persona Mire Que Estaba Poseída Por Malos Espíritus Y Le Dijeron En El Nombre De Jesús Del Que Predica Pablo Sal De Él Y Que Les Contestó El Endemoniado A Pablo Conozco A Jesús Sé Quien Es Pero Ustedes Quienes Son Ustedes No Los Conocemos Mire Y Se Les Fue Encima Y Lo Desnudo Dice La Biblia Y Se Fueron Avergonzados Así Que Si Usted Y Yo Mire Queremos Ejercer Esa Autoridad Que Dios Nos Ha Dado Mis Hermanos De Orar Por Los Enfermos Y Que Estos Sean Sanados Cualquiera Que Sea La Enfermedad Orar Mire Para Que Las Personas Sean Liberadas De Esos Malos Espíritus Esos Espíritus Mire Que Están Dañando La Mente De Los Niños Incluso De Los Jovencitos De Las Jovencitas Que Se Van Mire A Drogarse Que Se Van A Prostituirse Que Se Van A Enamorar Mire Mis Hermanos De Lo Peor De Lo Peor De Filisteos Incircuncisos Siendo Hijas Mis Hermanos De Cristianos Temerosos De Dios Como Es Posible Tenemos Esa Autoridad Ejerzámosla Entonces Pero Respetemos La Que Dios Ha Puesto Sobre Nos Hijos Respeten A Sus Padres Es La Autoridad Sobre Ustedes Esposa Respeta Tu Esposo Dios Ha Puesto Esa Autoridad Sobre Ti Quieres Que Dios Bendiga Tu Hogar Respeta Tu Esposo Mujer Miembros De Las Iglesias Respetemos A Nuestros Pastores Respetemos A La Familia Pastoral Que Dios Ha Colocado Ahí Estamos En Un Municipio Respetemos A Nuestro Alcalde Respetemos A Nuestro Gobernador En El Departamento Respetemos A Nuestras Autoridades Máximas Respetemos Mis Hermanos Al Presidente De Nuestro País Cómo Es Posible Dice El Espíritu Santo Que Me Que Me Digas Que Me Respetas A Mí Si Ni Siquiera Puedes Respetar La Autoridad Que Yo He Delegado Sobre Ti No Es Posible Quieres Tú Que Esa Autoridad Que Tienes Que Yo Te He Dado Pueda Llevarse A Cabo Y Ejercerla Al 100% Tienes Que Sujetarte Y Someterte A Suprema La Autoridad Superlativa La Supremacía De Todas Las Autoridades Es Nuestro Dios Mis Hermanos Nos Tenemos Que Someter A Esa Autoridad Someteos Pues A Dios Resistir Al Diablo Y Él Huirá De Vosotros No Tenemos Que Huir Nosotros De Satanás Él Tiene Que Huir De Nosotros Pero Tenemos Que Estar Sometidos Mire A La Palabra De Dios Al Señor Y De Cristo Aquí Vemos A Un Hombre Mire Que Vivía Sometido A La Autoridad Cuando Estaba Moisés Él Respetaba A Su Pastor Moisés A Su Líder Y Ahora Vemos Como Dios Lo Ha Honrado Porque Dios Honra A Los Que Le Honran Mis Hermanos Y Le Están Dando Una Orden Al Sol Y A La Luna Mire Déjenme Decirle Que Usted Yo No Tenemos Ese El Sol Y La Luna Ese Fue El Día Más Largo De La Historia Ya Los Los Científicos Han Encontrado Ese Día El Sol Se Quedó Quieto En Medio Del Cielo Y Durante Casi Un Día Entero No Se Ocultó Mire El Doble Día Doble Bendición Jamás Hubo Ni Habrá Otro Día Como Este En Que Dios Escuchó Los Ruegos De Un Hombre Los Ruegos Vea Que A Dios Mis Hermanos No Se Le Ordena Ni Mucho Menos Se Le Está Reclamando A Dios Se Le Ruega Mis Hermanos Con Una Actitud De Humildad De Sumisión Dios Escuchó Los Ruegos De Este Hombre De Este Siervo Josué Y Es Que Dios Peleaba Por Los Israelitas Después De Su Victoria Sobre Los Amorreos Josué Y Su Ejército Regresaron Al Campamento De Gilgal Acá Veamos Mis Hermanos Esta Narración Que Se Hace Y Se Saca Del Libro De Hacer Ahí Tenemos Esta Narración De Este Libro Tanto A Judíos Como Cristianos Les Gustaría Leer Más Del Libro De Hacer Pero Lamentablemente No Se Conservó Se Menciona En Otras Ocasiones En La Biblia En Un Pasaje Que Veremos Esta Obra Literaria Por Lo De Más Desconocida Tienen Un Estilo Poético Y Tratan De Grandezas O De Grandes Hazañas En Las Batallas De Israel Y Así Mire Acá En Esta Lección Encontramos Más Citas Externas Que Los Escritores Usaron Para Transmitir La Verdad De La Palabra De Dios Yo Les Pregunté A Ustedes Al Inicio Donde Se Encuentra O Quien Fue El Que Dijo Porque Linaje Suyo Somos El Versículo Clave Ahí Está Mire Incluida Esta Cita Extra Bíblica Hechos 17 28 Como Algunos De Vuestros Poetas Mire Dice El Escritor De Los Hechos Quien Escribió Los Hechos Quien Escribió El Libro De Los Hechos Fue El Doctor Lucas Un Investigador Miren Nato Un Científico Médico Médico De Profesión De Medicina El Dice Como Algunos De Vuestros Propios Poetas También Han Dicho Porque Linaje Suyo Somos Quien Fue El Que Dijo Eso Fue Un Poeta Estoico Llamado Arato Así Se Llamó Mire Este Poeta Estoico Quienes Eran Los Estoicos Dice Que Los Estoicos Era Una Antigua Escuela Filosófica Que Surgió En Antigua Grecia Y Alcanzó Su Apogeo En El Mundo Romano Creían En Una Serie De Principios Y Enseñanzas Que Buscaban Proporcionar Orientación Y Sabiduría Para Vivir En Una Vida Virtuosa Y En En Armonía Con La Naturaleza Algunos De Los Puntos Centrales De La Filosofía Estoica Incluyen Los Siguientes Ética Y Virtud Los Estoicos Consideraban Que La Virtud Era El Bien Supremo Y Que Alcanzarla Era El Objetivo Principal De La Vida Creían En Vivir De Acuerdo Con La Razón Y Desarrollar Cualidades Como La Sabiduría La Justicia La Moderación Habían Indiferencia Hacia Los Bienes Externos Estos Estoicos Y Este Estoico Llamado Arato Fue El Que Dijo Linaje Suyo Somos Que El Doctor Lucas Acá En El Libro De Los Hechos Está Citando En El Versículo 28 Capítulo 17 Los Estoicos Hablaban De Que La Virtud Era El Máximo Bien En Poder Alcanzar Pero Que Es La Virtud Que Es Una Virtud La Virtud Se Refiere A Las Cualidades O Características Positivas Y Morales Que Una Persona Desarrolla Y Practica En Su Vida La Virtud Implica El Cultivo De Hábitos Y Actitudes Que Promueven El Bienestar Personal Y La Armonía Social A Lo Largo De La Historia Diversas Tradiciones Filosóficas Y Éticas Han Identificado Y Definido Diferentes Virtudes En General Las Virtudes Se Consideran Cualidades Deseables Que Guían Las Acciones Y Decisiones De Una Persona Hacia El Bien Y La Excelencia Moral Algunas Virtudes Comunes Incluyen La Sabiduría La Justicia La Valentía La Moderación La Generosidad La Honestidad Y La Amabilidad Estas Virtudes Se Consideran Valiosas Porque Ayudan A Las Personas A Vivir Vidas Significativas Éticas Y Felices Entonces Este Poeta Que Está Citando Acá O Que Está Dando Esta Cita Linaje Suyos Somos Fue Arato Arato Fue Un Poeta Estoico Ahora Ya saben Ustedes Que Creían Los Estoicos Verdad Creían En La Ética Y En La Virtud También Creían En La Indiferencia Hacia Los Bienes Externos O sea No Se Apegaban A Los Bienes Materiales También Tenían Aceptación Del Destino Los Estoicos Creían Que Todo En La Vida Estaba Gobernado Por Una Fuerza Divina A La Que Llamaban Logos O Razón Universal Y Que El Destino De Cada Person Está Predeterminado Por Esa Fuerza Como Tal Abogaban Por La Aceptación Del Destino Y La Adaptación A Las Circunstancias De La Vida Incluso En Situaciones Difíciles O Dolorosas Creían Que La Aceptación Del Destino Ayudaba A Cultivar La Serenidad Y La Paz Interior También Creían En La Vida En Armonía Con La Naturaleza Pablo Siguió El Corazón De Dios Al Expresar Las Buenas Nuevas De Jesús En Términos Linaje Suyos Somos Proviene De Un Poeta Estoico Llamado Arato Pablo No Respaldó La Cita Estoica Sino Que La Usó Para Apoyar Su Propio Punto Que El Dios Vivo Desea Que Nosotros Su Creación Lo Busquemos Miren Que Maravilloso Por Eso Le Citó Esta Esta Frase De Su De Su Propio Poeta Estoico Arato Linaje Suyos Somos O O Descendemos De Dios Estamos Hechos A Su Imagen Y Semejanza Porque Nos Hizo Dios Así Porque Él Quería Relacionarse Con Nosotros Y Que Nos Nos Relacionáramos Con Él Que Viviéramos En Armonía Mire Que Maravilloso Leamos Entonces Hechos 17 27 Ahí Está Lo Que Estamos Hablando Dios Hizo Esto Para Que Todos Lo Busquen Lo Busquemos Y Podamos Encontrarlo Aunque Lo Cierto Es Que No Está Lejos De Nosotros Él Nos Da Poder Para Vivir Y Movernos Y Para Hacer Lo Que Somos Así Lo Dice Uno De Los Poetas De Este País Realmente Somos Hijos De Dios Eso quiere Decir Linaje Suyo Somos Así Que Si Somos Hijos De Dios No Es Posible Que Él Sea Como Una de Estas Estatuas De Oro De Plata O De Piedra Miren Por Donde Les Llegó El Apóstol Pablo Porque Ellos Tenían Un Montón De Ídolos Y Esto Estaba Ofendiendo A Dios Pablo Trató De Involucrar A Estos Filósofos En Marcando El Pecado Que Ofende A Dios Como Ignorancia La Palabra Griega Que Usó Habría Resonado Como Estos Amantes De La Sabiduría Incluso Del Apóstol Pablo Donde Se Adora Ignorantemente Al Dios Desconocido Tenían Varios Varios Altares Pero Tenían Un Altar Que Decían Al Dios No Conocido Imagínense No Querían Tener Problemas Ni Siquiera Con Ese Dios Que No Conocían Así Como Muchos Cristianos El Día De Hoy Verdad Están Adorando Al Dios Que No Conocen Y Cuando Se Habla Del Espíritu Santo Le Tienen Miedo Porque Lo Desconocen Ya La Otra Lección Del Domingo Que Viene O De La Otra Semana Vamos A Estar Hablando Acerca De El Bautismo En El Espíritu Santo Así Que No Hay Quien Puede Imaginarse Como Es Dios Y Hacer Una Estatua Pintura De Él Durante Mucho Tiempo Dios Perdonó A Los Que Hacían Todo Esto Porque No Sabían Lo Que Hacían Pero Ahora Dios Ordena Que Todos Los Que Habitan Este Mundo Se Arrepientan Y Que Lo Obedezcamos Solo A Él Que Nos Arrepintamos Y Lo Obedezcamos Solo A Él Porque Dios Ha Decidido Ya El Día En Que Juzgará Todo El Mundo Y Será Justo Con Todos Dios Eligió A Jesús Para Que Ser El Juez De Todos Y Ha Demostrado Que Esto Es Cierto Al Hacer Que Jesús Resucitar Y El Último Versículo 32 Del Capítulo 17 De Los Hechos Dice Cuando La Gente Oyó Que Jesús Había Muerto Y Resucitado Algunos Comenzaron A Burlarse De Pablo Pero Otros Dijeron Mejor Hablamos De Esto Otro Di Tenían Sus Propias Creencias Y Si Dios No Ilumina A Esta Gente A Esta Mentalidad Cerrada Mis Hermanos Mire Es Tremendo Pero Usted Y Yo Tenemos Nuestro Compromiso De Dar El Mensaje De Salvación Acá Tenemos Otra Escritura Que Fue Citada En Tito Tenemos Un Testimonio De Un Profeta Cretense Tenemos A Tito Vamos A Leerlo Acompáñenme Si Las Sagradas Escrituras La Carta A Tito Capítulo Uno Versículo Siete Al Catorce Veamos Que Dice Dios Les ha Encargado A los Lidires De La Iglesia Que Vigilen El Trabajo De Todos Para Que Todo Se Haga Muy Bien Aquí Tenemos Mis Hermanos Un Otro Poeta Miren Cretense De Creta Que Se Llamó Epimedes Epimedes De Conosos Ese era el nombre De la ciudad De Creta Creta era Digamos El departamento Y El municipio O la ciudad Donde estaba Este Cretense Este poeta Epimedes 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 Se Amó Conosos Y Aquí Tenemos Mire Este Este Verso Que Escribió Este Poeta Lo vamos A leer Por eso Dice No deben Ser Tiranos Ni Enojarse Con facilidad Ni Emborracharse Tampoco Deben Ser Violentos Ni Tramposos En Sus Negocios Vea Usted Lo que Está Diciendo Acá La Palabra De Dios Y Acá El Espíritu Santo También Inspirando A Este Escritor En La Carta A Tito El Apóstol Pablo Mire Está Hablando De Las Características De Los Cretenses Se Lo Vuelvo A Leer Con Mucho Gusto Versículo 7 Dios Les ha Encargado A Los Líderes De La Iglesia Que Vigilen El Trabajo De Todos Para Que Todo Se Haga Bien Por eso Hay Líderes Por eso Hay Pastores Porque Si No Miren Las Ovejas Se Extravían Por eso No Deben De Ser Tiranos Vea Usted Las Características De Los Cretenses De Que País Es Usted Mi Hermano Mi Hermana Como Conocen A A Sus Compatriotas En Otros Países Acá En Guatemala Como Nos Conocen Los Salvadoreños Como Nos Conocen Los Mexicanos Vea Cuando A Mi Me 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 causa Enojo De Veras Sinceramente Me Causa Enojo Poder Ver O Escuchar A A Predicadores En la Televisión Dando Ejemplos Negativos De Guatemala Diciendo Que Guatemala Se Pasaron A Guatepeor Imagínense Cuando Nos Nos Hacen Referencia A Los Chapines A Los Guatemaltecos Es Negativamente Por Que Será Por Que Será Por Que Será Como Nos Conoce La Gente A Nosotros Individualmente Como Personas Mira Los Cretenses Los Conocían Como Tiranos Como Personas Que Se Enojaban Con Facilidad Como Borrachos Emborrachaban También Como Violentos Como Tramposos En Sus Negocios Mira Mira Acá Este Poeta Epimenides De Conozos Dice Los Cretenses Siempre Mentirosos Malas Bestias Glotones Ociosos Mira Que Tremendo Como Este Este Mismo Mire Compatriota De Ellos Se Refiere Dice Que Epimenides De Conozos Fue Un Poeta Y Profeta Griego Que Vivió En El Siglo 6 Antes De Cristo Nació En La Ciudad De Conozos En La Isla De Creta Mire Creta Era Una Isla Que En Ese Momento Formó Parte De La Antigua Grecia Se Le Atribuyen Varios Escritos Y Poemas Pero Su Fama Se Debe Principalmente A Un Dicho Popular Que Se Le Atribuye Según La Tradición Epimenides Dijo Los Cretenses Siempre Mentirosos Malas Bestias Glotones Ociosos Esta frase Se Conoce Como La Paradoja De Epimenides O El Enigma De Epimenides El Dicho Se Ha Interpretado De Diferentes Maneras En General Se Entiende Como Una Crítica Irónica Hacia Los Cretenses Ya Que Epimenides Era Cretense Se Considera Un Ejemplo De Autorreferencia Ya Que Plantea Una Contradicción Si Un Cretense Dice Que Los Cretenses Siempre Mienten Es Su Propia Obtenida Verdadera O Falsa Vea Usted Nadie Habla De Su Rancho Dice Aunque Se Esté Cayendo Y El Profeta No Es Profeta En Su Propia Tierra Pero Cuando La Gente Se Le Ha Mentido Varias Veces Y Ya Esa Persona Dice La Verdad Será Que Se Le Cree Pues No Ya Se Creó Mire Ahí La Idea De Que Es Una Persona Mentirosa Acá Nosotros Hemos Contratado Varios Albañiles Hemos Hecho Una Construcción De Dos Niveles Gracias A Dios Pero Cada Albañil Mire Traía Su Medida Diferente El Área Era La Misma Pero Cada Albañil Me Daba Un Un Dato De Metros Diferentes Y Siempre Le Añadía Venía Otro Albañil Y Decía Que Habían Más Metros Hasta Que Dije Esto No Es Posible Como Es Posible De Que Varios Albañiles Me Estén Dando Varios Datos De Metros Diferentes Hasta Que Me Puse Yo A Medir Y Me Di Cuenta Todo El Metraje Que Me Estaban Robando Si Usted Es Un Albañil Por favor Mire Dios Le Está Hablando Si Usted Es Un Negociante En El Mercado No Le Esté Subiendo Ahí A La Aguja No Le Esté Adelantando Onzas A La Aguja Dios Mis Hermanos No Le Gustan Las Pesas Falsas La Palabra Dice Que Tú Si Se Así Y Que Tú No Se No Se Enoje Quien Se Enoje Este Enigma Ha Sido Objeto De Debate Y Análisis En La Lógica Y La Filosofía Ha Sido Relacionado Con El Paradoxo Del Mentiroso Y Ha Sido Estudiado En El Contexto De La Teoría De La Verdad Y La Autorreferencia Aparte De Esa Frase No Se Sabe Mucho Más Sobre La Vida Y La Obra De Epimenides Sin Dios Mire Tenemos Que Evitar Versículo 8 Leamos El Versículo 8 Mis Hermanos Del Capítulo 1 De Tito Al Contrario Deben Hacerse Bien Deben De Hacerse Siempre Lo Bueno Y Recibir Con Gusto En Su Casa Quienes Los Visitan Deben Pensar Bien Las Cosas Antes De Hacerlas Y Ser Justos Santos Y Disciplinados En Todo La semana Pasada Decíamos Que Cuando Dios Está Hacer Rema Esa Palabra Dice Debemos De Pensar Bien Las Cosas Antes De Hacerlas Y Ser Justos Santos Y Disciplinados En Todo No Debemos De Creer Otro Mensaje Que No Sea El Verdadero Mensaje Recibido De Dios Mensaje De Los Profetas Y Mucho Menos Enseñarlo Así Podrán Podemos Animar A Otros Por Medio De La Buena Enseñanza Y Convencer Los Que Se Oponen A Ella Ya El Tiempo Se Me Terminó Pero Aquí En El Libro De Judas En La Carta Perdón De Judas Hay Otra Cita Mire Del Libro De Enoch Ya No Vamos A Poder Hablar Un Poquito De Esto Solamente Quisiera Decirles Que El Libro De Enoch Es Un Texto Antiguo Atribuido Al Patriarca Bíblico Enoch Si Usted Quiere Leerlo Judas 11 Al 16 Un Capítulo Tiene Nada Más Versículo 11 Al 16 Aunque No Forma Parte Del Canón Bíblico Aceptado Por La mayoría Ahorita Les Voy a decir Por Qué De Las Tradiciones Cristianas Y Judías Algunos Fragmentos Del Libro Son Citados En El Nuevo Testamento Específicamente En La Pístola De Judas Versículo 14 15 A Continuación Se Presenta Y La Condenación De Los Impíos Judas Hace Referencia A Esto Cuando Menciona Que No Profetizó Acerca De La Venida Del Señor Con Sus Millares De Santos Ángeles Para Juzgar A Los Impíos También El Libro De No Contenía Condenación De Los Impíos Y Ángeles Caídos También Describe A Los Ángeles Y Seres Celestiales Y Revela También Tiene Revelación De Secreto Que Fue Transmitido A Enoch Por Los Ángeles Y Otros Seres Celestiales Este Conocimiento Abarca Una Amplia Gama De Temas Como La Cosmología La Historia Antigua La Sabiduría Espiritual Y Las Profecías Futuras Ahora Veamos Por qué Estos Libros El Libro De Hacer Y El Libro De Enoch Y Otros Libros Apócrifos No Fueron Incluidos En El Canon Bíblico Y Con Esto Terminamos La Inclusión O Exclusión De Un Libro En El Canon Bíblico Ha sido El Resultado De Un Proceso Histórico Y Teológico Llevado A Cabo Por Los Diferentes Tradiciones Religiosas En El Caso Del Libro De Enoch Y Hacer Y Otros Libros Apócrifos Hay Varias Razones Por Las Cuáles No Se Incluyeron En El Canon Bíblico Aceptado Por Las Principales Tradiciones Religiosas Judías Y Cristianas Autoría Número Uno Autoría Y Autenticidad Cuestionadas Muchos De Estos Libros Incluyendo El Libro De Enoch Y Hacer Tienen Una Autoría Incierta Y Su Autenticidad Histórica Ha Sido Cuestionada Esto Ha Llevado A Dudas Sobre Su Confianza Y Su Conexión Directa Con Los Personajes Bíblicos A Los Que Se Les Atribuye Otra También Cuestión Por La Cual No Se Han Incluido En El Canon Bíblico Es Coherencia Teológica Y Doctrinal El Canon Bíblico Ha Sido Establecido Con Base En La Coherencia Teológica Y Doctrinal De Los Libros Incluidos Los Textos Que Se En El Canon Bíblico Han Sido Seleccionados Debido A Su Conformidad Con La Teología Y Las Doctrinas Aceptadas Por Las Tradiciones Religiosas Los Libros Apócrifos Que Son Los Que Contienen También La Biblia Católica Como El Libro De No Quijacer Presentan Ideas Y Enseñanzas Que Difieren O Se Apartan De Las Creencias Y Enseñanzas Sostenidas Por Las Comunidades Religiosas Otra Razón Por Los Biblios Que Fueron Incluidos En El Canon Bíblico Fueron Reconocidos Y Utilizados Ampliamente Por Las Comunidades Religiosas Durante Siglos Su Aceptación Y Uso Continuo En La De Adoración Y Estudio De Estas Comunidades Contribuyeron A Su Reconocimiento Como Prácticas Escritas Sagradas También Consenso De Autoridades Religiosas Entre Otras Esperamos Mis Hermanos Que Usted Pueda Profundizar En Esta Enseñanza Con El Material De La Guía De Escuela Dominical La Guía Del Adulto Del Aluno Adulto Esperamos Que En Algo Hayamos Contribuido A Usted Siempre Decimos Que No Esto No Sustituye La Enseñanza De Su Pastor De Su Maestro De Su Líder Siempre Animamos A Asistir A La Casa De Oración Los Domingos A Las Nueve De La Mañana Si Es En La Mañana Que Hacen La Escuela Dominical En Su En Su Región En Su Lugar En Su Denominación O Si Es En La Tarde Pues En La Noche Pues En La Noche Así Que Hemos Estudiado La Palabra De Dios Cita Fuentes Externas La Verdad Central Dice En La Biblia Se En elementos De La Verdad Proveniente De Fuentes Externas Que Dan Base A Las Escrituras Y La Sitúan En Una Cultura Y El Versículo Clave Hechos 17 28 Porque En Él Vivimos Y Nos Movemos Y Somos Como Algunos De Vosotros De Vuestros Propios Poetas También Han Dicho Porque Linaje Suyo Somos Entonces Mis Hermanos Debemos De Considerar Cómo Podríamos Usar Herramientas Y Recursos Extrabíblicos Para Mejorar Nuestra Comprensión De La Palabra De Dios Y También Pedir A Dios Que Nos Guíe A Un Ministerio Para El Cuál Usted Y Podamos Estar Especialmente Preparados Utilicemos Un Libro Un Programa De Televisión O Acá Mire Canales De Las Redes Sociales Para Iniciar Una Conversación Con Alguien Acerca De Dios Acompáñenme Te damos Gracias Por Esta Palabra Que Nos Ha Dado Ayúdanos Señor A Poderla Escudriñar A Poderla Señor Amar Y Que Cada Día Podamos Señor Apegar Nuestros Pensamientos Nuestras Palabras Y Acciones A Los Principios De Tu Palabra En El Nombre De Jesús Señor Bendigo La Vida De Mi Hermano Y De Mi Hermana Señor Que Se Ha Conectado Con Nosotros En Cualquier País Donde Quiera Que Nos Sintonice En Latinoamérica En México En Estados Unidos En Europa En Asia En África En El Nombre De Jesús Amén Dios Bendiga Mis Hermanos Y Recuerde Lo Que Dice La Palabra De Dios En La Tercera Carta Del Apóstol San Juan Versículo Dos Oh Amado Oh Amada Yo Deseo Que Seas Prosperado Y Prosperada En Todo Y Que Tenga Salud Así Como Prospera Tu Alma Les Invito A Escuchar La Siguiente Información Hasta La Próxima Semana Bendiciones Mis Hermanos Este Programa Ha Llegado A Usted Gracias Al Gentil Patrocinio De Consultorio Health Del Helicobacter Pylori Vitíligo Y Prevención Del Cáncer Medicina Homeopática Biológica Pío Molecular Y Regenerativa Tomada E Inyectada 100% Natural Efectiva Y Sin Efectos Secundarios Nuestra Empresa Está Trayendo La Oportunidad De Bendecir A Aquellas Personas Madres Solteras O No Hombres Y Mujeres Emprendedores Que Tengan Una Visión De Mejorar Su Estilo De Vida Y Poder Vivir Más Saludables Mejorando Sus Ingresos Y Así Poder Ayudar También A Otras Personas No Importando El País Donde Vivan Su Propio Negocio Desde Casa Brindamos Capacitación Vía Zoom Y Presentación De Esta Maravillosa Oportunidad Porque Lo Bueno Se Comparte Tenemos Productos Únicos En Su Clase Como El Mejor Café Del Mundo Para Bajar De Peso Jugo Verde Sin Químicos Para Mejorar La Salud De Su Cerebro Estómago Y Huesos El Jugo Rojo Para La Salud Del Corazón Circulación Presión Alta Salud Sexual El Aceite De CBD Para Tratar Cualquier Dolor La Ansiedad Estrés Insomnio Epilepsia Asma También Contamos Con Productos Para Mejorar Y Obtener Una Apariencia Más Joven Radiante Y Lozana Con Tecnología Avanzada Que Actúan En Un Minuto Especialmente Para Reuniones O Sesión De Fotografías Productos De Calidad A Precios Asequibles Usted Los Puede Comprar Directamente Del Laboratorio A Mitad De Precio Al Asociarse A Nuestra Compañía Envíos A Cualquier País Si Está Interesado O Interesada En Mejorar Su Salud Belleza Y Economía Y Se Une A Nuestro Equipo Le Brindaremos Asesoría Médica Totalmente Gratis Comuníquese Con 7 83 34 O En Enlace De Más Información Y Contacto En La Descripción De Este Vídeo Recuerde Lo Que Dice La Tercera Carta Del Apóstol San Juan 2 O Amado O Amada Yo Deseo Que Seas Prosperado En Todo Lo Que Emprendas Y Que Tengas Salud Así Como Prospera Tu Alma Bendiciones Tengas 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 Tengas